Rebeca, quiero felicitarte porque estás progresando muy bien en tu estudio y como me has comentado que te gusta lo que estás aprendiendo, me gustaría que aceptaras mi invitación de ir a las reuniones. ¿Qué piensas de ello? Pues me gusta mucho lo que estoy aprendiendo, pero no creo que tengo que asistir a ningún lugar, porque he visto algunas iglesias y no respetan muchas cosas de la Biblia. Es cierto, tienes razón Rebeca, la mayoría de las organizaciones religiosas han producido mal fruto, han promovido enseñanzas falsas y no han dado verdadera guía espiritual a las personas, pero la religión verdadera está en contraste refrescante con lo que hace la mayoría de las religiones, pero para que pueda cumplir con los requisitos bíblicos, tiene que estar organizada. Y me gustaría que analizáramos tres aspectos en lo que tú verás, que es muy esencial la organización, pero antes me gustaría preguntarte, ¿crees tú Rebeca que es necesario pertenecer a una religión organizada? Pues yo no creo, ¿por qué tendría que ser necesario? Bueno, ¿por qué no vemos qué nos dice la Biblia? Mira, me gustaría que analizáramos ahí en Hebreos, en el capítulo 10, y el versículo 24 y 25. ¿Lo quieres leer por favor? Dice, Tiene que haber un arreglo específico y un lugar donde hacerlo. Exacto, y eso es lo que hacemos. Mira, dos días a la semana tenemos nuestras reuniones, y en ellas aprendemos más de la Biblia, y a la vez tenemos la oportunidad de animarnos unos a otros, y eso es precisamente lo que manda la Biblia. Pero mira, analicemos otro aspecto bíblico donde se requiere organización, aquí en Primera a los Corintios, en el capítulo 1, y en el versículo 10. ¿Qué dice ahí? Dice, Ahora yo les exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos hablen de acuerdo, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén aptamente unidos, en la misma mente, y en la misma forma de pensar. Entonces, aquí menciona que debemos estar de acuerdo, en la misma mente, y en la misma forma de pensar. Ahora, para lograr esto, ¿no crees que todos tendríamos que beneficiarnos del mismo programa de alimentación espiritual? Pues sí, sería lo más lógico, porque solo así llegaría a tener la misma forma de pensar, si recibe la misma enseñanza. Exactamente, y eso es precisamente lo que se logra también en las reuniones, y recibimos la misma instrucción. Pero analicemos el último de estos requisitos, que requiere organización también, Mateo 24.14. ¿Quieres leerlo? Sí. Entonces, aquí dice que se tiene que predicar en toda la tierra para testimonio a todas las naciones. ¿Tú crees que se podría lograr esto si no hubiera una buena organización? No creo, eso sería casi imposible. Claro, entonces la predicación tiene que llevarse de forma organizada y con superintendencia adecuada. Entonces, como vimos estos tres requisitos, Rebeca, ¿qué piensas ahora? ¿Crees tú que será necesario que pertenezcamos a una religión organizada para obedecer los requisitos divinos? Pues, los textos que leímos y la explicación que me diste están muy claras. Creo que sí es necesario. Pues, qué bueno que lo entendiste así. Y por eso te animo a que pienses seriamente en la importancia de asistir a las reuniones, porque ahí te vas a beneficiar aún más de lo que estás aprendiendo de la Biblia. Sí, tienes razón, pero dame un poco más de tiempo y voy a tomar una decisión. Claro que sí, y te animo a que le ores sinceramente a Jehová para que te ayude a tomar la mejor decisión. Ok, sí lo haré y gracias por tener mi paciencia. Pues, gracias a Jehová, Rebeca, que es el que nos ayuda. ¿Ahora estás lista para tu estudio? Sí. Muy bien, pues, muchas gracias, hermanas, hicieron muy bien. Hermanas, es muy bien en muchas cosas, ¿eh? Hablas muy natural y luego, pues, muy poco usaste tus notas. Yo sé que tenías notas, pero un poquito las usaste, que es excelente. Pero en la pregunta que estabas contestando, ¿es necesario pertenecer a una religión organizada? Pues, es necesario razonar con la persona, ¿verdad? Y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien porque para razonar con ella, lo usaste en la Biblia. Y exactamente lo que yo tenía que hacer. Porque mira, no te lo que implica, hay una página 251 del libro Beneficios. Dice, utilizadas estas bíblicas, las ilustraciones.